El transporte en México va en constante cambio y evolución. Y en Canacar, comenzamos la revolución de la operación del transporte a través de una plataforma integral en la nube. Disponible para nuestros afiliados Canacar y transportistas en general. Una cartera de herramientas para administrar, almacenar y generar tus reportes de cumplimiento automatizados todo en un mismo lugar. Canacar Cumple, una solución innovadora al cumplimiento de las normas aplicables a las empresas de transporte de carga. Actualizado a la normativa e innovación para automatizar los procesos e implementación inmediata con conectividad a su operación gracias a la nube. Cumple ante el SAT al timbrar el CFDI de ingreso o traslado. Elabora el complemento cartaporte y el complemento de recepción de pago. Cumple ante la ANAM. Elabora tu e-manifest. Tramita en minutos tu gafete único para el cruce de aduanas. Administra tu registro de empresa porteadora. Adquiere y administra pedidos de dispositivo tecnológico TAC. Y genera tu aviso de cruce. Optimiza tu operación con Canacar Cumple. Y reduce todos tus tiempos, gastos y procesos de una manera segura, prevalidada y guiada por los mejores expertos del área en México. Canacar Cumple. Cámple. Gracias por ver el video.